¿Qué es un tocadiscos de la marca Philips? ¿Qué es un tocadiscos de la marca Philips? Que se puede comprar en los mercadillos de hoy en día Colocamos el disco Y para arrancar El tocadiscos arranca Con el freno Con lo que imita el freno de gramófono Ya está girando El selector de velocidad que tenemos es el de 33 revoluciones Porque es un LP Y bueno, es como cualquier gramófono O cualquier tocadiscos Ponemos la aguja y va a funcionar Ahora sería bajito Tiene un control de volumen en la parte torsera Y bueno, es como elápido dancing Mujer97 人ita O cualquier shame Tiene un control de volumen en la parte torsera Muchas gracias. es exactamente igual levantamos la cabeza y lo paramos y ya está, es muy fácil hasta la próxima y otro día os traeré otra cosa interesante